Catorce meses después de que finalizara la actual gestión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, diputados del Congreso de la República dieron el primer paso en el largo camino para elegir a los integrantes de las nuevas cortes. A pocos días de terminar el año, una sorpresiva circular de la Comisión Permanente convocaba a los diputados para una sesión extraordinaria a las 10 de la mañana de este miércoles. Esta dio inicio con dos horas y media de atraso. Uno de los principales debates entre los diputados fue el mecanismo para llevar a cabo la elección, pues algunos no están de acuerdo en hacerlo a viva voz, como lo establece la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pues indican que el proceso será largo. Luego se enfrascaron en discutir si primero procederían a elegir a los titulares de la Corte Suprema de Justicia o a los jueces de apelaciones. Además, se propuso que los diputados se declararan en sesión permanente para finalizar con la elección, pero la propuesta fue rechazada. La que podría ser la última sesión del año se extendió por más de siete horas. El quinto secretario de la Junta Directiva leyó la resolución de la CC, el informe que remitió el Ministerio Público sobre la investigación que se realiza en torno a posibles injerencias en la integración de las nóminas de los candidatos. Finalmente, los diputados se retiraron, mientras se leían los nombres de los 270 candidatos a magistrados de salas de apelaciones. La sesión terminó por falta de quórum. ¡Gracias!